Personal, muy contento por poder anotar, pero bueno, creo que lo más importante del día de hoy fue sumar de a tres, creo que sabemos en la situación que estábamos lo importante que era sumar de a tres, bueno, gracias a Dios hoy se me va la anotación, pero creo que lo más importante hoy son los tres puntos. Sí, bueno, como decíamos al principio del partido sabíamos, éramos conscientes que en lo que nos jugábamos hoy contra el rival, que teníamos que sumar de a tres, creo que los dos partidos anteriores merecíamos un poco más, bueno, no se nos dio, y bueno, como decíamos, éramos conscientes que hoy teníamos que sumar de a tres y bueno, muy contento por eso. Sí, bueno, creo que el primer tiempo estuvimos muy ansiosos de querer ir arriba, bueno, el segundo tiempo creo que tuvimos la paciencia necesaria, bueno, creo que fue un bonito gol, pero como decía, lo importante de hoy fue sumar de a tres, que creo que el equipo ya lo merecía. Sí, bueno, creo que hoy se hizo un desgaste bastante fuerte, pero bueno, creo que tenemos un plantel que el que lo haga lo puede hacer de una buena manera, bueno, ahora tocará recuperarnos, sabemos que va a ser un partido complicado en Cobán, pero bueno, trataremos de descansarnos, descansar y ir a plantear un buen partido allá. Sí, mi familia, como digo, es muy importante desde que se me da la oportunidad de venir a Xela, siempre me apoyan, y bueno, la verdad, muy contento por el apoyo de mis padres, y bueno, este gol va dedicado para ellos, ¿verdad?